Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Gloria a Dios. Vamos, Mary, vamos. Gloria a Dios, que llega el resumen blue con las otras noticias. Eduardo, ¿le podés entregar a Rolo la frase, perdón, a Rolo no, al locutor? Al locutor, sí. Las frases que tiene que decir hoy. Se la doy a Rolo y él se la da al locutor. Exactamente. Gracias, Eduardo. Ojo que no están, ojo, le aviso al locutor. Sí, le va a ser locutor. Sí. Gracias, María. Mire que le cambié el orden de las frases. La uno es la de abajo y la dos es la de arriba. Bueno. Gracias, Mehdi. Empezamos... Ay, no está Willy hoy. ¿Cómo no sabemos cómo está la patria youtubera? Claro, claro. Doctor Cormillor, ¿tás en la patria youtubera hoy? Estoy en la patria youtubera. ¿Cómo están? Bueno, encontré la voz. Muy bien. Bueno, estamos muy bien. Bueno, empezamos por la pata económica del resumen. Pata económica. Sí, ya que no está Willy, tengo que hacer yo la parte económica. Casi 10.000, claro. Exacto. ¿En serio? No, no, impresionante. Bueno, como no está Willy Laborda, Willy me encargó que yo me ocupe de la parte económica para contarles que el gobierno porteño intimó, ojo ustedes con esto. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Intimó a varios famosos para que dejen de promocionar sitios de apuestas online ilegales. Ah, muy bien, por la ludopatía. Ustedes no estarán apostando. No, no, apostando. ¿Cuántos quieren apostar? Bueno. Entre los que promocionan sitios web de apuestas ilegales estarían Florencia Peña, Morena Real, Flor Viña, un montón de famosos. Con los ilegales, mamá, mía. Claro, el tema es ese. Flavio Azar. Claro, ese es el tema. ¿Cómo vas a, cómo vas a sospechar uno ilegal? Flavio Azar. Y porque, viste, les pagan para que en Instagram, en sus sitios de Instagram promocionen. Claro, claro. De Florencia Peña no me llaman nada la atención. Camila Latancio también. Lamiencio. Romina Urig. Furia. Pero no hay ningún tipo. Agostina Spinelli. Estos mujeres. Sí, Emanuel Vich. Emma Vich, el de Gran Hermano. Así que... A nosotros, si alguna legal quiere darnos una más. No, claro, legal es... Digo, a nosotros nadie nos ofrece nada de eso. Nada, nada. Nunca, viste, ¿cómo hacen para conseguir... Qué sé yo. Bueno, pero posiblemente ninguno de nosotros nos prenderíamos en un tema de gente ilegal. No, yo sí. Legal, no. Tampoco legal. Yo sí. Ahí está la... No, Rolo, no, Rolo. Vos sí. Vos no, Rolo. Pero tampoco nos ofrecen nada legal. No, no, de las legales tampoco. Ni legal ni legal. Todo el mundo nos quiere, todo el mundo escucha del desembarco. Pero nadie nos ofrece nada. Bueno, ¿de qué trabaja Juana Repeto? ¿De qué vive Juana Repeto? No tengo ni idea. No sabemos. Bueno, la gente no sabe y la han llegado a tildar de vaga y mantenido. No, no puedo decir eso. ¿Por qué? Vaga y mantenido. Con Juana no. Y bueno, porque dicen que no hace nada y ella se enfureció con los haters. Ah, ¿sí? ¿Qué les importa si me mantienen mis viejos? Muy bien, bien, bien. Dice, lo cual no es real, ¿no? Hace muchos años que gracias a Dios me mantengo, trabajo siempre. Y cuando no trabajo me reinvento. Mirá qué lindo. ¿Alguna vez se reinventaron alguno de ustedes? Todos los días. Todos los días. Bueno, dice, logré, Juana Repeto dice, logré tener una empresa que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y ustedes no saben de qué carajo se trata. Y es mi laburo principal, mi ingreso principal. Así que esto les hace saltar la chaveta con que soy mantenida, vaga, que no laburo, que cómo hago para vivir relajada, viajando. Bueno, dice que a veces hay viajes familiares que la invitan y ella va. Ah, sí. Está muy bien. Y está muy bien. Pero que los viajes en su mayoría, casi todos, se los bancan ellos, la pareja, y que son marcas con las que trabajan. Mirá vos. Dice que... Qué suerte. Que le permiten, las marcas le permiten viajar. Mirá vos. Muy bien. Otra cosa que a nosotros no nos pasa. Tampoco. ¿A dónde vamos? Nos estaría pasando. ¿Cómo? Yo los admiro, realmente los admiro, y me gustaría hacer lo mismo. Pero no tengo idea de cómo se hace. Tenés el pasaporte al día, todo listo, Mery? Tengo pasaporte, tengo la visa, todo, todo. Bueno. Listo. ¿Sale o no sale Cintia Fernández con Roberto Castillo? ¿Sale o no sale? ¿Con quién? ¿Qué sé yo? Bueno, sí. ¿Qué es el que ni seis? ¿Sale o no sale? ¿Vos sos abogado? Es un colega tuyo. ¿Qué tiene que ver? Usted doctor, y así también debería saber. Sí, pero no me meto en la vida privada. El doctor Roberto Castillo es el abogado de varias famosas. ¿De la cintura para abajo no nos metemos? No, por eso. Pero no es de la cintura para abajo, también de la cintura para arriba. ¿Pero cuál es la polémica ahora? Porque el señor Castillo estaba casado. Ah, pa. Ahí está el tema. Entonces, ahora aparece en escena quién la ex mujer del doctor Castillo. Terrible. Terrible. Casi, casi, casi. Mirá, le voy a dar unos días para darle un ingreso al mundo de las parándulas. ¿A quién, a la señora? Sí, a Daniela Vera. ¿A quién? ¿Daniela Vera? Daniela Vera es la ex del doctor Castillo ahí en cámara para los youtubers. ¿Quién es el doctor Castillo? Esta es Cintia Fernández. ¿Quiénes son? No. Esta es Vera. Un momento. El doctor Castillo está ahí en el YouTube en cámara. ¿Con Cintia Fernández? ¿Se le abrió la camisa? ¿Qué pasó? ¿Facha? Es facha, es facha. Pará que no somos de fierro. ¿Qué te pasa? Tiene unos pectorales. Se le saltaron los botones. No, tiene unos pectorales importantes y los muestra. Es un tipo joven, fachero. Pero ahí en el video está con Cintia Fernández, que es su cliente. En ese momento Cintia no estaba puteando al ex, ¿no? No, no, porque ya se reconcilió con de Federico. Bueno, el tema es que ahora apareció Daniela Vera, que es la ex del doctor, pero que hace muy poquito que se separaron. Entonces, está enojada con Cintia Fernández porque Cintia Fernández la tiene bloqueada. No, porque le sacó al marino. Porque la tiene bloqueada en las redes. Ah, se enojó por eso, ¿no? Bueno, cada uno se enojó por lo que quiere. Entonces, dice, ¿por qué Cintia Fernández me bloqueó en las redes sociales si yo en ese momento era la mujer de su abogado? Y ahí se descargó contra Cintia Fernández con un exabrupto que dice así. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque dice que Cintia Fernández estuvo un poco desubicada porque subió videos del champagne donde ella estaba en top en su casa y que muy prolijo no era de parte del abogado el doctor ex marido de ella que estaba ahí con Cintia tomando champagne, parece. Y dice la señora que hace un mes que están separados. Entonces, tiene como una cosa todavía de sed de venganza. Y dicen los periodistas de espectáculos, esos seres oscuros malvados, que está furiosa y que lo va a destrozar y arruinar económicamente. Pero para tanto, ¿no? Y las mujeres despechadas son bravas. Una mujer despechada. Así que... Letal. Letal. Y la señora... Con Pedro y con asesino serial. Esta señora que ya habló con Luis Ventura, por eso en cualquier momento... Ah, sí. ...el segundo de la parábola. Arrancó ahí. Esta señora dice que Cintia Fernández necesita cámara para vivir y que él, el abogado, aprovecha la cámara. Son dos sinvergüenzas. Pero... ¿Quién dijo eso? La señora. ¿La señora? Que el 25 de mayo, él, el doctor, estuvo en el acto del colegio de los chicos. ¿Y qué pasó? Y que hubo una pequeña discusión y él decidió irse. Y una de mis nenas me preguntó si es... Ah, ¿tienen hijos? Sí. Si esa mujer... Sí, por las que fueron al colegio, doctor. Oh, no sabía. Y una de las nenas me preguntó si esa mujer, esa mujer es Cintia Fernández, es la nueva novia de su papá. ¡Era vos! Terrible. 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 Bueno. Casi 10.000 personas en estos momentos. Es que esta historia está horrible. Hay cosas muy fuertes que contar todavía. Claro, claro. Bueno, y le fueron a preguntar a Cintia Fernández si está de novia con el abogado. ¿Y qué dijo? No dijo nada. Dijo, yo cuando tenga que aclarar algo lo voy a aclarar. Por ahora soy una mujer soltera. Mirá. Y no es mi onda salir con hombres casados. Mirá. Bueno. Bueno. Y al doctor Roberto, al doctor en cuestión... Castillo. Castillo. Le preguntaron si está separado y el doctor dijo sí. Tomá. Atención. Atención, eh. Atención. En cualquier momento blanquean. Bueno, ¿y qué dice Janina Latorre sobre...? ¿Qué dice Janina? Uy, Janina terrible. Janina Latorre dice que hay pruebas que confirmarían la relación entre Cintia Fernández y su abogado, Roberto Castillo. ¡Carta documento! ¡Carta documento! Porque Cintia Fernández vive en un country. Sí. Pero dice que cuando viene Alam, al programa del cual a veces hace de panelista, se hace la tonta, pero que cada vez que viene duerme en un hotel. Y dice Janina Latorre, si dormís en un hotel es porque dormís acompañado. ¿Qué tal? La ex-mujer de Castillo está enloquecida, dice que lo tiene amenazado y que quiere hundirlo. Tomá. ¡Torrible! ¡Detal! Dios mío. Bueno, ustedes no estarían muy interesados en las cosas que les preguntan. Sí, men. Terrible. Estamos escuchando. No estoy sintiendo el apoyo. No, no, no. Estamos ayudando atentamente. Claro. Yo te ordeno los papeles. Es mucho detalle, María. No, bueno, pero si no me prestan atención no van a entender nada. Pero te ordeno los papeles. No, yo no me lo pregunté nunca, ¿no? ¿Por qué no lo acompañó? Bueno, pero el doctor Giesi sí, el doctor Giesi también. ¿Vos te lo preguntaste, Doc? Sí, me preocupo, me preocupo. Mira vos. ¿Vos también, Doc? Sí. Mira vos. Y nos preocupó a nosotros, ¿viste? ¿Y por qué? Somos sensibles. No lo acompañó porque ella tenía la visa. Por lo menos que ella es solidar. No, no, no. Porque ella tenía la visa vencida, doctor. Ah, no podía entrar a todos. Y no podía entrar. Y para probarlo mostró en cámara, en las redes sociales, la visa vencida el 23 de noviembre de la época. Hay que presentar las pruebas. Y hay que renovarla con tiempo, ¿no? Bueno, si la Copa América se sabe hace tiempo. Tal cual. Excepto que, bueno, el novio prefirió el solo, ¿no? Mirá vos, con el primo. Bueno, ¿y? Bueno, otro tema que me preguntaba el doctor Giesi, porque es amigo del papá, del suegro de Nicole Neumann. ¿Qué pasó, Hugo? Sí, abrazo a Claudio. ¿Qué toma de desayuno Nicole Neumann para potenciar la leche? Claro, mira la pregunta importante. Dios mío. Sí, porque le está dando la dieta a Cruz Ursa. ¿Y cómo la potencia? A ver, doctor, si me podés ayudar en esta. Acá el tema de conmigo. Porque toma algo que no entiendo de qué es. Agua de Bloat. Agua de Bloat lo mezcla con dos limones, papaya y agua fresca. Pobre bebé. Pobre bebé. Podría alguien... Con los limones. Sí, dice que además le pone frutos secos para potenciar la leche de mi bebé, del bebé de ella, va. No hay mucho publicado. ¿Alguien puede googlear lo que es agua de Bloat? Eduardo, podés googlear, quiero saber. Lo más lindo de la leche materna solo se lo hace, ¿no? Lo que dijiste vos, María, acá lo encontré. ¿Qué es leche de Bloat? Dos limones, papaya y agua fresca. Y además hay una... Agua de Bloat. ¿Cómo es? Una bandejita con frutos rojos, con frutos secos, perdón. ¿Quién le da eso al pibe? No, no, no. ¿Qué es agua de Bloat? No sé, María, diría Edu. A ver, le voy a preguntar a la inteligencia artificial. A ver, a ver, a ver, a ver qué será. Queremos saber cómo hace para potenciar la leche. ¿Cómo se escribe? Bloat. ¿Cómo suena? Con vela. Bloat. Bloat. ¿Y con T final? Sí. Bloat. Dice el término agua de Bloat no es un término estándar ni conocido en español. Sin embargo, si te referís a Bloat, en inglés generalmente hace referencia a una hinchazón o distensión. Bueno. Bloat. Pero esta no. Te ayuda mucho a la distensión. Es un término inespecífico, Eduardo. No le den cosas raras a los pies. ¿Qué sé? ¿Pero pusieron agua de Bloat? Sí, María. Sí, María. Porque voy a romper todo. No, no, loca, no, eh. Sí, María. Bueno, y último tema. ¿Qué pasó? El locutor lo voy a necesitar acá. Acá estoy, Mary. Porque pasó algo terrible. ¿Qué pasó, María? Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre con un artista. ¿Y cuándo? Y fue hace tiempo, dice, dijo, Diego no lo sabe. Se está enterando en este momento. Está en Europa, ¿no? Claro, está comentando la Eurocopa con el señor Kloch. Ojalá. Marianito, no le contés nada. Ahora, porque Mariano nos escucha. Mariano nos escucha, sí. Dijo Yanina, no voy a dar información porque estoy casada. Ah. Pero después dio información. Ah, bueno. ¿Quién será, no? Dios mío. Dijo que fue hace un tiempo, que fue una sola vez, y lo contó de esta manera. Y bueno, chicos, fue un polvo, fue una sola vez, y del 1 al 10, un 9.50. Atención. Cogía bien. No, dice que es un artista muy talentoso, y que Diego no lo sabe. Bueno, ahora se está enterando ahora. Se enteró en Alemania, Marianito nos lo está contando, Che Diego, están hablando de vos. Dice, fue un encuentro en Argentina, y se dio casualmente, y estábamos chupados. Y estábamos chupados. Se está por enterar, yo les quiero decir una cosa, el señor Latorre se está por enterar. Está, nuestro querido Mariano. ¿Está Mariano Colos en línea? Hoy le digo, estoy firme escuchándome. No, Mariano, no le digas. El señor relator de la gente. Te pido, por favor, Mariano, no le conté nada. Sobre todo, Mariano, en el relato del partido el jueves no vas a hacer ninguna alusión. A este no lo voy a mandar en cana. Hay un directivo de la empresa que me está escribiendo y me dice, Che, no le digan nada, que se me cae Diego ahora. Claro, tiene que comentar. Esperen que termine la Eurocopa. Otro fiel oyente. Que nadie le diga, por Dios, por Dios. Locutor. Es un buen momento. ¿Qué hacemos ahora? Dios mío, bueno. Tenemos que rogar que Mariano no le diga nada. Mariano, esperamos tu silencio. Claro, esperá que termine Eurocopa, Mariano. Y bueno, eran 12 días para que... Guardanos el secreto, Mariano. Bueno, este espacio fue auspiciado por Divalito. ¿Están buscando la combinación perfecta de diseño y comodidad para tu hogar? No busques más. En julio tienen descuentos de hasta 40% off. Y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados y con entrega inmediata. Como siempre mencionando Resumen Blue, pueden disfrutar de un descuento especial, Divalito, confort en movimiento. Y como me pide siempre Mariano que diga, Eduardo, hay más informaciones para este boletín.